Una pregunta que nos hicieron en el canal, lamentablemente no copié, ¿quién lo hizo? Bueno, no me acuerdo, pero nos decía, era sobre un vídeo que te voy a dejar acá, que se corta el internet cuando pongo los auriculares Bluetooth, se corta directamente, ahí te explico y la solución, una de las soluciones es pasarlo a la red 5 o 5.8, a lo cual la persona me preguntaba, ¿cómo paso de la red que yo tengo? Primero, tu teléfono tiene que tenerlo, en este caso el Samsung si tiene, tiene hasta la 6, 6E creo, Wi-Fi 6, no confunda con el 5G de datos, son cosas distintas, conceptos distintos, son los routers que te dan para que vos te conectes a internet, tienen 2 o 3 frecuencias, lo común es 2.4, muy poca velocidad, lo dejo por acá, ahí lo explico mejor, listo, pero hay un tema con la 2.4 y para cambiar y variar, obviamente el router tiene que tener la posibilidad de hacerlo y además el teléfono, en este caso simple, te vas acá, ¿lo ves? los accesos, yo en este caso estoy en la 5.8, pero quiero elegir, no sé, la 2.4, y ahí tengo por única vez, tengo que poner la clave, ¿entendés? la clave yo la tengo que poner ahí, una vez por cada una de las redes, si tuviera la 6 serían 3 veces, pero como queremos más velocidad y no me interesa tanto el alcance, voy ahí, con eso solucionarías el problema, y también podés, insisto, esta es la posibilidad que tenés para vos cambiar lo que sería el tema del wifi, de 2.4 a 5 o a 6, si te salía, te va a salir con ningún nombre, todo, en la mayoría de los dispositivos de casi todas las marcas es igual, o sea, no hay una gran diferencia, no tenés una gran diferencia, porque, uu, che, que difícil, no, no, es así, no es tanto, así que bueno, si el video te gustó, suscríbete al canal, dale a la campanita, dale a compartirlo en tus redes sociales, tenemos dos grupos de telegrano, uno de difusión y otro de chat, si vas a dejar algún comentario, ay mi Dios sabía, bueno, es para la persona que no lo sabe, si tanto sabe, hágase cardiólogo, sí, larga vida y prosperidad y que el destino, querido amigo, no lo alcance.